Buenas noches, Ecopetrol continúa con su plan de expansión internacional al comprar el 30% de participación en una importante zona productora en Brasil, conocida como El Presal, tal vez una de las zonas de mayor potencial en el mundo. Gracias a este negocio, Ecopetrol aumentará su producción en 20 mil barriles diarios de aquí al año 2025. Actualmente la compañía produce cerca de 726 mil barriles por día. El dólar subió, tasa representativa del mercado de mañana, 3 mil 442 pesos con 78 centavos. El petróleo de referencia frente cayó, termina por debajo de los 59 dólares por barril. Continúe con Noticias Caracol.